Y bueno pues si no nos habíamos cansado de escuchar la palabra The Wall, The Wall, The Wall, The Wall Llega The Great Wall, la nueva película de Matt Damon, La Gran Muralla ¿Es una película que vale la pena o no? Chequémoslo hoy aquí en Sala de Cine El director de cine, Zhang Yimou Director de películas como La Maldición de la Flor Dorada Entre muchas otras bellas películas chinas Decide entrar en el mercado norteamericano con una coproducción Y llevando a las grandes estrellas de Hollywood al frente Entre ellos Matt Damon, William Dafoe, Pedro Pascal y la bellísima Zhang Tiang Esto para contarnos una historia acerca de la verdadera razón por la cual los chinos decidieron construir la gran muralla china The Great Wall Pero bueno platiquemos un poco de qué va la historia Un par de mercenarios, bueno en realidad un grupo de mercenarios que son perseguidos en el desierto por los mongoles Están tratando de llegar a China para robarse el gran secreto de la pólvora Estamos hablando de que eso está ubicado en una época previa al renacimiento Por ahí de las finales de la edad media, por ahí del siglo XIV, el siglo XV de nuestra era Y bueno pues en esta búsqueda de pronto un día se topan con una especie de monstruo que acaba con su grupo Y Matt Damon logra arrancarle un brazo Una especie de guerra gigantesca, no sabemos de qué se trata Siguen huyendo de los mongoles y llegan hasta The Great Wall La gran muralla china en la cual hay un ejército que está encargado ahí de protegerlos de una amenaza sobrenatural Los tienen como prisioneros porque obviamente no pueden dejarlos ir tan fácilmente Ahí encuentran a otro prisionero occidental que es William Dafoe Y descubren que la gran muralla fue construida porque cada 60 años hay una horda de monstruos Especies como de dragones, de perros locos, extraños Hechos obviamente con CGI Que atacan a la muralla tratando de penetrar y tratando de llegar a la capital Debido a que gracias a la gente que van asesinando se pueden alimentar para seguirse reproduciendo y convertirse en una enorme plaga Ahí comienza la historia en la cual el personaje de Matt Damon, este mercenario De pronto empieza a entender que ha luchado toda su vida por sobrevivir o simple y sencillamente por dinero Mientras que la general del ejército de los chinos le enseña que ellos luchan por fe Ellos luchan por algo más grande y más importante y le va cambiando un poco la historia Mientras Pedro Pascal y el personaje de William Dafoe siguen tratando de huir Para no involucrarse en este problema que dicen este rollo no es mío ¿Qué pasa con esta película? Bueno, ok, sí, vamos a ver una película palomera con una vistosidad impresionante Visualmente es muy hermosa, no es perfecta En CGI a mí me parece, la verdad es que bastante falto de cuidado Se ve como una película de videojuego Como estos videojuegos muy modernos, muy bien hechos Pero que no dejas de sentir que todo es falso Todas estas criaturas que atacan son falsas Se ven un poco extrañas, pero es maravilloso el espectáculo Todo el ejército está dividido en colores Las de azul, que son las mujeres guerreras Que se avientan en una especie como de bungee y todo alucinado Para tratar de golpear a estos cuates Los de rojo son los arqueros Los de negros son la infantería Y entonces vemos la gran muralla plagada de colores En escenas de batalla impresionante Es una de esas películas para la gente que de pronto las ve y dice Ya como que está muy lenta esta película Como que tarda en empezar Acá no se preocupen Cada 5 minutos como fórmula Para que la gente no se nos aburra Vamos a tener una escena de acción Una situación de suspenso Algo que va a estar sucediendo El problema para mí es que todo esto que sucede Solamente es cascarón Es un cascarón muy bien hecho Armado ahí para que te entretengas Para que te emociones Pero sinceramente no hay fondo Y lo cierto es que no todas las películas Que son hechas para palomear Para divertirte, para entretenerte Deben de ser tan vacías O de pronto tan... Aunque la gente lo vi en la sala de cine Realmente lo disfruta Disfruta los colores Disfruta los personajes Se las creen Aunque para mí todos son personajes como bidimensionales Es decir, no hay profundidad en ellos De pronto sus motivaciones son como extrañas Hay una serie de incoherencias muy extrañas Como que de pronto Hay acción Pum, pum, pum Y te cuentan un cachito Ah, es que yo era un soldado Y sufría mucho Más fracasos Y yo No, es que yo llegué Tratando de robarme la pólvora Y nunca pude huir Y así es como va la historia Incluso la propia historia De estos Como monstruos que llegan Es tan absurda Como el hecho de que había una vez Un rey Completamente Rudo Y entonces Un metodito cayó Y Y Wow Realmente creo que Le hace falta Muchísimo Muchísimo Esta película Para mí es una de las peores Que he visto La verdad En mucho tiempo Porque No me satisface Solamente ver algo maravilloso También quiero que La historia que me estén contando Pues Pueda engancharme Y lo cierto Es que una película palomera Una película para divertirte O entretenerte Debe de mantener Al menos Los lazos suficientes Como para que Los personajes Te sean entrañables Acá de pronto Uno ve morir a personajes Ponen la música triste Los personajes lloran Pero uno está en la sala de cine Diciendo Realmente No me importa un carajo Lo que está pasando Con ese personaje Y eso es Eso es importante Ahora en estas películas Para solo divertirnos Matt Damon Y En particular Matt Damon Y William Dafoe No hacen más que Ponerse Frente a la cámara Y actuar Lo más Limitado Posible A pesar de que Ambos son grandes actores Particularmente El señor William Dafoe Pero se ve que Necesitaban una lanita Y dijeron Vamos a aturarle A The Great Wall Que es lo bueno De The Great Wall La verdad es que La parte visual Es muy bonita Se disfruta muchísimo Hay escenas Bellísimas Con globos Es como tratar de hacer Y fíjense Aquí hay una buena referencia Tratar de hacer Un Cirque du Soleil Dentro de una película Pero la ventaja O lo maravilloso Del de Cirque du Soleil Uno Es que las cosas Están sucediendo ahí Y dos Es que las historias Que suceden Y que nos cuentan A pesar de que Son muy sencillas Son maravillosas Son hermosas Hay una historia En particular Que se presenta En Las Vegas Que se llama K Precisamente De mongoles Y de chinos Y todo este asunto Maravillosa Bellísima la historia Bellísimo lo que cuentan Es una historia Es una historia De la lucha Entre el bien Y el mal Muy bien contada Que acá Uno no entiende Si hay buenos o malos Más bien los malos Son como perros locos Eso es lo malo De la película Lo bueno Lo decíamos Visualmente es maravillosa Se ve increíble Lo van a disfrutar Pero sin nada de fondo Entonces pues apaguemos el cerebro Y disfrutemos la película O mejor Les recomiendo Que no vayan a verla Es un cascarón vacío Muy bonito Pintado por fuera Pero adentro No hay nada Esta es nuestra opinión De La Gran Muralla ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Eso es demasiado rígido? ¿Me pasé de lanza? ¿Qué opinan? Eso es lo importante Platicar con ustedes Mil mil gracias De verdad a la banda Que poco a poco Ahí se va juntando con nosotros Lo hemos dicho muchas veces No somos simpáticos No somos bonitos No somos inteligentes De verdad Por eso damos gracias De que ustedes nos vean Porque siendo tan horribles Como somos Qué maravilla Darles la bienvenida En esta sala de cine Gracias por su suscripción Su like Sus comentarios Mi nombre es Iván Montesino Nos vemos después Bye